Música José Ismael La Rosa Nos encontramos en Los Colorados, Valencia, Estado de Carabobo Estudié en la Escuela de Arte y Plástica, Arturo Michelena Yo me sentí identificado con el dibujo Gran parte de mi obra está hecha sobre papel Ya timbrado, ya impreso porque la textura me anima a agredir esa textura Lo textural me atrapa Yo en cuanto a los colores son muy espontáneos Siempre he buscado que el color fluya de una manera espontánea El color va a pedir un color al lado de otro Yo estoy trabajando con extrema libertad Yo creo en el hombre, creo en el ser humano Y en todas las posibilidades que se le puedan presentar No tengo freno Y en el hecho creativo nadie debe tener freno Para mí el arte es la vida No tengo otra expresión Es difícil la existencia del hombre sin el arte El arte en sí es un reflejo de la sociedad Música Música